Cuando la tarde me envíe ser en las semas sombras En la que puros cafetales vuelven a sentir Esta canción cantó de amor de la vieja mujer Que tiene el largo de la noche parece que Cuando la tarde me envíe ser en las semas sombras En la que puros cafetales vuelven a sentir Esta canción cantó de amor de la vieja mujer Que tiene el largo de la noche parece que Una pena de amor por su tristeza Que tiene su amor afuera y su amargura Más en la tarde me envíe ser en las semas sombras En la que puros cafetales vuelven a sentir Esta canción cantó de amor de la vieja mujer Que tiene el largo de la noche parece que En la que puros cafetales vuelven a ser en las semas sombras Más en la que puros cafetales vuelven a ser en las semas sombras